El tema musical se llama Me volví, me volví a enamorar ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Voy amor para qué? ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Vamos a bailar sabroso dice! ¡Venga! ¡Arienda para trajo! ¡Sí! ¿Voy amor para qué? ¡Venida cachonda! ¡Ándale Oscar! ¡Dale! ¡Banditos, banditos que así guapos! Ponión 13 de Ticomán ¡Sonido! ¡Kinker! ¡Ándale Jerry! ¡Ay! Para mi gran amigo don Enrique Donde quiera que esté ¡Sonido Super Guilo! ¡Y sus guilotas! ¡Dale! ¡La tarde negra que de manos ¡Con otro yo te vi! ¡Y desde entonces no he vuelto a vivir! ¡Por eso hoy me fui! ¡Ándale! ¡Me hago el propósito! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Me volví a enamorar! ¡Me volví a enamorar! ¡Me volví a enamorar! ¡No me está llorando a nada! ¡Viva el sí! ¡No llorar mi niño! ¡Cuidio! ¡Se duende mucho muy adentro! ¡Si se llega a enamorar! ¡Oh la la! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ánimo! ¡Ándale Fercho! ¡Familia Fercho! Para mi primo Gillo, mi sobrino Cristian Esa noche Y fuerte quiere gritar Que no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¡Ale, Nancy! ¡Ale, Nancy! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, dice! ¡Ahora! Los ojos bordados del Superdé En acción ¡Ajá! ¡Ale, Mix! ¡Con paciencia y vengan! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vira, no me vuelvo a enamorar! ¡Banda incorregible, la cubita, la bella! ¡El Pez! ¡Alamán y Bex! ¡Ale, Alex! ¡Y toda la banda! ¡El Gato! ¡Y todos los equipos de seguridad privada! ¡San Pedro, Jalos 2! ¡Y la escuela de tiro! ¡Ánimo! ¡Dale! ¡Como dice! ¡Oye! ¡Oye, Moreno! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Oh, sí se lo chingaron! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡No me vuelvo a entregar! ¡Vamos dice! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Por ella que estoy así! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Si! ¡Ánimo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me vuelvo a enamorar! Dicen que uno vive 20 desengaños Y que importa uno más si la realidad Yo no vuelvo a fracasar Yo me vuelvo a enamorar Yo me vuelvo a enamorar Yo me vuelvo a enamorar ¡Dale! ¡Vamos! Y dice, venga Oye Moreno Dicen que no me vuelvo a enamorar ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Viene! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Oye! Mira no me vuelvo a enamorar Yo que te lo hago a todo Y así me vienes a pagar Mira no me vuelvo a enamorar Mi corazón está llorando ¡Venga! Riquis Oye Raúl, todo Cejas Venga para el changota El gordo En la Ramos Villan y Sacalgo ¡Vamos! ¡Vamos! Las divas, las divas, las divas Venga el borrego De la brecha Esos hermanos Zabalos sonido Fantasía Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito Dice, venga Ariel Tarinka Y toda la banda de Abadlaco El Tiri Venga para Chukito Y el Migajas, la super banda de la escuela de tiros y dragón Ajá Familia Figueroa Y toda la banda de la Candelaria Ticomán En chino, el gordo Para Marilis y Katia Vamos Para el Zubus de Ticomán ¿Dónde está mi niño el Zubus? Vamos a la salsa mi niña Mario Y mi morenita ¡Ánimo! ¡Ólala! ¡Venga! El Giovanni, la banda de los pañales de Quesala Estoy así Taquitos y su esposa Los mapas, unidad legaria ¡Oh! ¡Se ha hecho enamorarte pa' qué! ¡Cantemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a coger el pulso! ¡Ahí va! Para Carlos, el Coquis La cubita la bella y el helado con amor ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Las borongas! ¡Ya nadie lo voy a entregar! ¡Cómo dice! ¡Viva no me vuelvo a enamorar! ¡Para Rufa, Sansera y el Revi! ¡Por ella que estoy así! ¡Por ella es que no me vuelvo a enamorar! ¡La bochito! ¡Y la voy a morir! ¡Llemosa! ¡Gusana! ¡La consentida! ¡Échale, primo! ¡Esos gusanos y gusanas, vengeros de coraza! ¡Ánimo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegaron los amigos de la banda de Peralvillo! ¡Niño! ¡Batman! ¡Ay, no, no, no! ¡Para los vallas, Dieguito Hugo! ¡Para Llano! ¡Uno Peralvillo incorregibles! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Para mi niño, el joven Caribea! ¡Vanta uno más! ¡Si es la realidad! ¡Me vuelvo a enamorar! ¡Oye! ¡Que no vuelvo a enamorar! ¡Mi chamaco, el ánimas! ¡Pero te quiero de corazón, Jesús! ¡Vaya! ¡Que no vuelvo a enamorar! ¡Para Junior y Aurora! ¡Para Mayra, Richard! ¡Keychen, Christian y Tocha Lavanda! ¡Llego el socio de la para marihuana! ¡Ana! ¡Latin Kings! ¡Otro cachito no chingue! ¡Dale! ¡Complacidos mis niños! ¡Para la Fuerza Mayor Estudio! ¡La Madrina Mayra! ¡Irani Daniel! ¡La guapísima! ¡Lala! ¡Y así me viene! ¡Rubicela! ¡Patrón, patrón! ¡Mi corazón está llorando! ¡Patrón, patrón! ¡Supieron una viejita en trailer! ¡Voy a entregar! ¡Oye! ¡Sonido de Super Guilo! ¡Mi gran amigo el señor Enrique! ¡Donde quiera que sea! ¡Y sus guilotas! ¡Las chuchas! ¡Por ella es que estoy enfermo! ¡Y la voy a morir! ¡La banda del bronce! ¡Para Juanito, el loco! ¡Piñe y Zer! ¡Vamos! ¡Siempre tenueros de coraza! ¡Piñe y Cholo! ¡Piñe y Cholo! ¡Ahí está el tío Pille Miranda! ¡Sonido de la excelencia! ¡Ajá! ¡Compadrito, creen! ¡Oh my God! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡El Babas, el Z, el Luises! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Ese Beto y el Cabezas! ¡Bata de las rejas y sacalco! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Y que importa uno más si es la realidad! ¡Me vuelvo a enamorar! ¡Ya no me vuelvo a la casa! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Ahí en el salado, ojalá los dos! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Ellos son como dos Pite! ¡Otra cosa! ¡Sonido de inquietud! ¡Y en el cantal León! ¡Andrade! ¡Colonia La Presa! ¡Para Carlos Armando El Bigote! ¡Sani! ¡Daniel! ¡Patos Rojos! ¡Parten! ¡Gracias! Gracias por ver el video